¿Qué les parece si jugamos este grandioso título de Super Nintendo que lleva el nombre de Pilotwins? Un juego de simulación de vuelo, es como un flight simulator, es una escuela de vuelo realmente, porque de eso se trata el juego, donde tú tienes que aprender varias cosas para poder aprender a pilotear. Es eso hermanos, es eso, vuelas un avión, vuelas un aerodeslizador, vuelas un cohete, y mientras vas avanzando de lecciones, de enseñanzas, pues los niveles se hacen más difíciles, ¿no? Por ejemplo, aquí ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despegar un avión y poderlo aterrizar. O sea, es un juego que yo al principio cuando estaba morro, niño menso, la verdad, niño menso, nunca lo aprecié, hasta ya cuando ya medio grandecillo, ya que tenía medio, pues ya estaba huevoncito. Pues pude jugar este gran título, que dije, guau, estaba muy bonito. Un juego que utiliza mucho, ay wey, me voy a caer, el Mod 7, que es esta interfaz, o más bien estos gráficos que hace que, pues que el plano gire, ¿no? Digamos, tú realmente, la navecita, pues se podría decir que está quieta, a pesar de que se mueve y todo, lo que gira en realidad es todo el plano. Bueno, entonces es una mecánica muy interesante que traía Pilotwins, que se popularizó. Claro, está con Mario Kart, con F-Zero, pero pues lo vimos aquí en Pilotwins. Bueno, nada más, aquí me estrellé a propósito porque quería enseñarles eso, pero pues vamos a volver a intentar este nivel, donde, ¿cuál es el objetivo de la primera misión? Bueno, pues como les comentaba, hay dos objetivos, primero es el avión y después el del paracaídas. El del avión, pues es que tenemos que llegar a la pista de aterrizaje y tenemos que aterrizar bien, mientras colectamos todos estos puntitos verdes. Por ejemplo, nada más es tocarlos, por ejemplo, ahí está. Ay, el pedo, el pedo que aceleré muchísimo, por querer acelerar, ya se me fueron muchos puntitos. El chiste es no ir tan rápido. Por ejemplo, aquí mejor ya voy disminuyendo la velocidad, que aquí me marca el tacómetro. ¡Uy, no! Me fui muy abajo, me fui muy abajo. Me fui muy abajo. F, 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 fail por menso. Mira, todavía sigue arrastrándose. Este, no soy experto, claro que no soy experto en este juego, pero es muy divertido, es que la cara de este vato que está enojadísimo, por no decir emplutadísimo, no alcanzo las calificaciones para pasar al siguiente nivel, pero lo voy a volver a intentar, porque si volviera a comenzar, es el chiste, hermanos. ¿Dónde lo estoy jugando? En un Super Nintendo, modelo, el primer modelo, el del One Chip, que uno le podría decir, conectado a este monitor PVM, que estoy todavía en proceso de calibración, es por eso que quería grabar este video, para ver qué tal se ve. Creo que todavía se ve un poquito opaco, se ve mucho contraste en estos rojos, pero el chiste es jugar, hermanos, es jugar. De repente nos enfocamos mucho en cómo se va a ver un juego, si vale la pena, el modo de en qué televisión, en qué consola, muchos lo jugamos en emulador, yo sé que está muy de moda jugar todos estos juegos, que son muy fáciles de emular en cualquier celular de Deloxo. ¿Cuántas personas no me han dicho de que yo juego Super Nintendo en mi celular emulado? Que primero no sé cómo lo hacen, no tanto porque... No tanto por el hecho de que esté mal, de la piratería y eso, eso viene valiendo queso, sino que juegan con la pantalla del touchscreen, no me imagino estos botones poderlos jugar en una pantalla touch. Digo yo porque soy viejo y soy menso. Miren, saqué 98, no me fue tan mal y eso que me faltaron dos puntitos verdes por activar. Pero miren, nada mal, nada mal. Vamos a la siguiente misión, que es el del paracaídas, donde, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual, te suben en este helicóptero, me imagino que es un helicóptero, porque se escucha el tac, 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 en cierto momento, te avientan y tienes que caer en la plataforma. ¿Cómo? Pues, aventándote, aventándote. Y tenemos que pasar a través de estos aros verdes, estos pequeños aros verdes, que, uy, tiempo, tiempo, tiempo. Es control, aquí es puro control, podemos irnos izquierda y derecha, pero, llega un momento, en el que quieres apresurar las cosas, mira, por ejemplo, ahí no agarré, ahí no agarré, pero, ya me voy a, voy a tratar de aterrizar, ya que fallé, voy a tratar de aterrizar en esta plataforma que se está moviendo, que es el chiste, ese es el chiste del juego, porque te dan más puntos, ¿no? Te dan más puntos, déjenme, déjenme alejarme un poquito, aquí me van marcando los pies, ¿cuánto me falta por bajar? 400 pies de altura, me voy a alejar poquito, todavía más, tengo tiempo, tengo tiempo, me voy dirigiendo, me voy dirigiendo, y, ya no voy a alcanzar a llegar al centro, quería caer, pero bueno, 2-2, según yo quería caer en la plataforma que se movía, a ver cómo nos fue, 70 puntos, creo que con eso pasamos, porque les quiero enseñar el siguiente, la siguiente misión, mira, me dieron, ya me dieron la primera licencia, licencia que es la básica, es la primera licencia, ahora vamos a la lección 2, que es con esta señorita, hey señorita linda, que igual, este objetivo, mira, vamos a hacer el del cohete, vamos a hacer el cohete, que ya, repetimos una misión del avión, del paracaídas, que son diferentes, y ahora nos agregaron una nueva misión del cohete, del cohete, mochila cohete, donde, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¡Uy! Tiempo, tiempo, tenemos que pasar por esos aritos color verde, igual acá, cambio la vista con el R, ahí está, está bien, 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 ¡ay no! ¡Casi me caigo! ¿Vieron? Casi me caía, pero no me caía, está a nada, a dos píxeles de caerme, pero, ¿qué creían? ¿Qué creían? ¡Ándale! Ya pasamos los tres aritos, ahora tengo que aterrizar, tengo que aterrizar, vámonos, a nuestra pista de aterrizaje, aquí se te va acabando el, el combustible, y también tenemos un contador de tiempo, ¡eh! Caí en la plataforma que se mueve, veamos cómo me dan de puntos, ¡uf! ¡un bonus! ¡caí en bonus! Venga, venga, aquí nada más tengo que controlar al, al pajarito, para, que no caiga en el agua, ¡uy! bien, 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 vámonos, vámonos, vámonos al agua, bien, 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 no, jajaja, esos píxeles, qué bonitos se ven, qué bonitos, ¡uy, 105 puntos! nada mal hermanos, nada mal, pero bueno, este es el juego de Pilotwins, un juego muy sencillo, digamos, es un juego casi de lanzamiento del Super Nintendo, donde explotaban aquí, es como un tech demo, realmente este Pilotwins era un tech demo, donde podíamos ver las capacidades que tenía la consola, en el modo este del Mod 7, que hacía que los planos giraran, y era una forma en que Nintendo creaba juegos, y decían, mira, este es el potencial que tiene mi consola, entonces así funcionaba más o menos, pues Nintendo en esa época hermanos, pero bueno hermanos, denle una oportunidad, jueguen Pilotwins, llega un momento en el que se vuelve difícil, porque hay misiones más complicadas, hay misiones del helicóptero, que esas tienes que rescatar a personas, como que te mandan a la guerra, y así sucesivamente, pero se pone divertido hermanos, se pone divertido, al principio como que dices, uy que hueva, andar aquí aterrizando, andar viendo estas cosas, y todo este desmadre, pero vean hermanos, el hecho de que choque, lo hace un juego divertido, nos estamos viendo, yo soy Ergrafias, y hasta la próxima, bye.